¿Cuáles son tus valoraciones de este partido y cómo estás físicamente? Sí, bueno, creo que antes de la exclusión veníamos haciendo un buen partido. Creo que los goles vinieron por el ruido nuestro, pero creo que veníamos haciendo de la mejor forma. Era lo que habíamos planeado en la semana. Y el tema físicamente, bueno, ya venía con un poquito de carga, pero me tocó un calambre, pero la verdad que estoy bien. ¿Qué pensaste sobre cómo comenzó el partido del equipo? Comenzaron con goles tempraneros, estaban pareciendo que iba a ser goleadas, pero obviamente la tarjeta roja y los penales cambiaron el partido. Sí, bueno, sabemos que era lo que habíamos planeado en la semana. Creo que lo hicimos de la mejor manera hasta la expulsión, pero bueno, sabemos que después de la expulsión es totalmente otro partido, pero creo que lo hicimos muy bien. ¿Qué pensaste sobre el nivel de Jordi? Hay cuatro asistencias al primer jugador que lo hace en este torneo. Bueno, sabemos la clase de jugador que es, de dónde viene. Creo que nos aporta muchísimo ya él con sus asistencias, sabe lo que hace y lo hace muy bien. ¿Crees que defensivamente fue uno de los mejores partidos del equipo en el segundo tiempo, sobre todo? Sí, creo que por ahí hay muchísimas cosas para corregir. Sabemos que siempre hay algunos detalles que se pueden mejorar y sí, puede ser que sí. ¿A qué atribuyes los errores defensivos en el primer tiempo, los penales? No, bueno. Justo hicieron un cambio. Ellos cambiaron en el delantero. Creo que cambiaron un buen jugador que era muy rápido a las espaldas nuestras. Creo que lo hicieron muy bien y bueno, un poquito de mala suerte. ¿Colombo o Kansas City? Cuando les toca en la siguiente ronda, fuera de casa, cualquiera de los dos. ¿Cómo lo analizas? Ah, bueno. Sabemos la clase de equipo que son. Ya lo hemos enfrentado en la liga. Sabemos que son de los mejores y creo que lo vamos a hacer muy bien con cualquiera de los dos. Más allá de la expulsión, ¿cómo ha sido el entendimiento con David? Que parece que se ha acoplado muy rápido. Ah, bueno. David viene de un equipo muy grande. Sabemos que viene de jugar en un buen nivel. Sabemos lo que nos puede aportar. Bueno, tuvo mala suerte con la expulsión justo ahí en esa jugada, pero creo que lo hace muy bien. ¿Qué cambios cuando juegas con él o quizás con Jordi, a mí Jordi, Sergio, cuando juegas en central? Ah, bueno. Son distintos, Sergio. Por ahí tiene más claras las cosas en temas de salidas, porque la clase de jugador que él lo sabe muy bien. Y en temas de David creo que defensivamente de a poco no vamos acoplando los dos y creo que lo estamos haciendo muy bien. Gracias a todos. Gracias a todos.